El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha hecho su primer viaje a España desde que tomó posesión del cargo. En su reunión en la Moncloa con Pedro Sánchez, ambos líderes han hablado de cuestiones europeas y también de la crisis entre Ucrania y Rusia. El presidente del gobierno español también ha aprovechado la visita del mandatario alemán para pedir al PP que no haga partidismo con el reparto de los fondos europeos. Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz han mantenido este lunes un encuentro bilateral que ha inaugurado la agenda internacional del presidente del gobierno para el nuevo año. Tras su reunión, ambos líderes han hecho un llamamiento a Rusia a la desescalada ante la concentración de tropas en la frontera con Ucrania. Reconocer, como ha hecho el canciller, digamos todos los foros de diálogo que ahora mismo hay abiertos para lograr el objetivo de desescalar la situación y no encontrarnos ante una situación potencialmente tan de extraordinario riesgo como el que estamos viviendo ahora mismo. Por otro lado, mientras que Sol ha apostado por volver al pacto de estabilidad, por entender qué es lo que ha dado el marco y las bases para poder acordar el fondo de recuperación, Sánchez no ha aclarado su postura al respecto y ha pedido abordar el debate de forma integradora. Creo que no es bueno que haya bloques de unos países defendiendo una postura, de otros países defendiendo otra postura. Creo que es importante el que trabajemos de manera silente entre todos los gobiernos, de manera unida, para poder abordar esta importante cuestión. En clave nacional, el presidente ha pedido al Partido Popular no hacer de los fondos europeos una cuestión partidista, después de que varias comunidades autónomas gobernadas por los populares hayan anunciado recursos al Tribunal Supremo por su reparto. Por otra parte, Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el bono joven al alquiler de 250 euros para personas de entre 18 y 35 años. El compromiso del Gobierno de España es de construir este quinto pilar del Estado del Bienestar, de redoblar el esfuerzo público, el compromiso público con la política de vivienda en nuestro país y eso es lo que vamos a hacer. Además, ha mostrado su absoluto respeto a la posición del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de vivienda, aunque ha remarcado el compromiso del Ejecutivo con su aprobación.